Se trata de unas 3.000 familias desplazadas y vulnerables de más de 8 barrios de invasión localizados desde hace 6 años sobre el anillo vial occidental Vía del Zulia. Según sus líderes comunales, no aguantan más las amenazas de desalojo lanzadas por el alcalde de Cúcuta, Don Amari Ramírez. Donde nosotros tenemos una sentencia, la T-239, que está en pie todavía. Y la sentencia de la corte le ordenan al señor alcalde y a la inspección urbana que en ningún momento pueden realizar ninguna clase de desalojo. Pero aún con sentencia de la corte a su favor, estos 10.000 habitantes temen que en cualquier momento las autoridades lleguen a tumbarles sus cambuches y expulsarlos de las tierras apoderadas. Ante tal amenaza que tenemos, lo que pensamos es demostrarle al gobierno que somos unas personas necesitadas, que no somos ningunos guerrilleros, no somos ningunos bandoleros, no somos ningunos delincuentes, somos personas pobres, que a la edad que tengo yo, de 66 años, no he podido tener una vivienda. Los dirigentes de los asentamientos humanos aseguran que el inminente desalojo solo tiene un claro objetivo. Y ahora sí nos quieren sacar, ¿por qué? Porque ellos quieren montar una ciudadela de ellos de mayor altura. Hay maquetas donde tienen casas valerosas de 5.000, 6.000 millones de pesos. La marcha está programada para este lunes en la mañana y amenaza con taponar el anillo vial occidental.